Es común que el nombre de un investigador aparezca registrado de formas diferentes en sus artículos o bases de datos. El descuido de los autores al firmar sus artículos, la diversidad de prácticas editoriales o los errores en la introducción de datos de los autores en las bases de datos son algunas de las causas. Por ello, la normalización para la identificación unívoca de los investigadores es fundamental con el fin de agrupar todas las publicaciones y resultados de su actividad científica, mejorando además la recuperación de toda su producción. Además, nos va a permitir conocer datos reales acerca de su productividad, visibilidad e impacto y mejorando la gestión en procesos como la evaluación de la actividad investigadora. Como veis, aquí tenemos un ejemplo de un único investigador, pero que podrían ser cuatro personas diferentes. De hecho, al haber introducido su nombre y apellidos de distinta forma, pues hace que sus citas aparezcan dispersas, cuando en realidad tiene cien citas. Por ello, la normalización para que aparezca de una única forma es muy importante. Así, con vistas a reducir esta ambigüedad, los investigadores deben escribir de manera normalizada su nombre personal, lo que se conoce como normalización de la firma científica. Se refiere a una misma forma de escribir su nombre en las publicaciones científicas a lo largo de toda su trayectoria profesional. Son varias las iniciativas que han trabajado para conseguir esta normalización. La primera iniciativa nacional nació de la FECIT, que elaboró unas recomendaciones tanto para los nombres personales como institucionales. En ellas hacen una mención a la adaptación de la estructura de los apellidos de investigadores españoles al ámbito anglosajón, con el objetivo de que nuestros autores españoles puedan ser interpretados adecuadamente por las fuentes extranjeras, fundamentalmente las anglosajonas, que son las que recopilan mayoritariamente la producción científica. Aquí podéis ver un enlace en el que os podéis descargar estas recomendaciones para que os las leáis en su totalidad. Entre estas recomendaciones nos aconsejan utilizar un guión para la unión de los dos apellidos, no utilizar estas partículas y en los nombres compuestos usar la inicial en el segundo nombre, no desarrollarlo, y sobre todo usar siempre la misma firma. Aquí podéis ver, esto está sacado de las recomendaciones de la FECIT en el que nos dicen cómo sería el nombre original y cuáles serían las firmas recomendadas a modo de ejemplo.